¡Suscríbete! ¡Istufra, LIFRA! Ya es la próxima semana ¿En qué lo haces? ¡Su cerebro ustedes no saben! ¡Me encanta! ¡Papapa! Te enamoraste porque te hace reír mucho Exacto, la verdad es que sí Muy ocurrente ¿Cómo no conoces el teléfono? ¿Quiere el ENMARCO? Está ocupado Déjala el ENMARCO, a mí sí le contestaré y nos vemos bien los tres sentaditos y dice la arena mira para mediatar no no Urco Que chido Mi madre no te manda solo ¿Cómo estás Miss Iber? Yo nada, nada, ¿cómo estás? Aquí con tu bocata No, aquí echando un puro pinche cotorreo Te sacamos a balcón en el programa de hoy Con todo No, no me digas, no, y con la que ya Aquí, 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 pero No, hablamos muy bien de ustedes Colgarnos en el calor, como siempre Estábamos hablando de la perra oficial Que de todas esas anécdotas hermosas que tuvieron Sí, cuando por tu culpa me desmayé Oye, ¿pero qué crees? Colgándote de mi calor, como siempre Oye, sí, pero lo mejor de todo es que ¿Qué crees? Y queremos que seas El juez de estos nuevos amores Que el 14 de febrero Salió que vamos a tener La arena del amor Entonces, tres personas Fans van a tratar de conquistar A Estrellita El 14 de febrero Vamos a, queremos pensar que también Tú puedes ser juez de todos estos nuevos amores Ah, sí, claro, sí ¿Qué me gusta esto, güey? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué? 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 Con la risa, la risa maquiavélica No, pobre de los que van a, van a querer Porque ahora Esta va a ser una prueba de fuego Para los galanes que quieran conquistar El corazón de una verdadera estrellita Entonces, no hombre Está buenísimo, mi ciber Qué bueno que, que estás de acuerdo en eso Te mandamos un abrazo y ya sabes Ah, otra noticia Es que también Como se llama Juvian Friends Va a estar en mano a mano También como invitada En nuestro gran evento Donde tú estás invitado Juvian Manía Gracias a mí, perro Gracias a mí Oye, ya te estás preparando Para tu encuentro Porque todavía no sabemos Bernardo ahorita nos dijo Que está muy caliente Y la gente realmente sí Que está prendida Sí, se prendió bien cabrón Que quieren que se partan La ma, la ma, la maicena Sí, sí, sí ¿Qué me dices de eso? Ya, pero imagínate Si no hay dos pichas Malatecos Lo mató, güey Híjole Se van a matar No, 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 es verdad Bernabé Ya han declarado Que se van a matar Aquí tenemos Al joven Al piso Aquí está listo Escuchando tus declaraciones ¿Qué andas diciendo? ¿Qué pasó, Cristo? Estás colgando también De mi calor, ¿verdad? Conjunto con nuestra guita Ah, colgándote de mi calor Perro, como siempre El calor Ya me desmayé tres veces Yo me desmayé Porque él Por su culpa Porque me hizo que se me subiera la presión Y me desmayé Por infiel Oye, pero ya el miércoles quedamos La próxima semana Me lo voy a llevar a entrenar Ya hablé con él Y dice que sí le va a entrar A los guaquetazos Por cualquier cosa que llegue para atrás El día de Juvimanía Vole Juvitud de Herrera Nueva Generación Con tu pascarita verde con amarillo Con tu botita chiquita Como cuando empezaba Juvim No, pues ya está Vas a ver, ya lo tienes Juvimos de Herrera Nueva Generación Eso está todo esto Jajajaja Verde, tienes que arreglarnos A nosotros mismos Sí, ya sé, ya sé Pero no te vayas a dejar de este muchacho No, no, ¿cómo crees? Para nada Este muchacho Este muchacho Ni tan muchacho Jajajaja Jajajaja No, pero la cristonia Que nos dejen pasar, hombre, ya Jajajaja Ya déjenos pasar Perdón, perdón No, hombre Ya, ya, es más Es más, ahorita voy a subir a las redes Tu video con el perico cantando Ahora vení, Ciber Te mandamos un abrazo A ver, Alba Una última palabra Que le puede decir a su oponente Porque eso va a estar grueso Nos vemos pronto, Ciber Yo sé que vas a la NES el domingo A ver si no te encuentras Una sorpresa, eh A ver si no te cae con un bat Como Kawashi A ver si no te cae un tabique Siguete colgando en mi cara al perro Ya ven a la escuela Que está en tu trabajo Me ha empezado a pagarte la carrera Ahora sí Claro Tú pagas nutrición, perro Tú pagas nutrición Nutrición y medicina Te pagas tu carrera Te pagas tu carrera Está buenísimo Ahí está Te mandamos un abrazo, mi Ciber Y te esperamos Y nos vemos Para ver quién es el afortunado En que lo vas a andar Calificando el amor futuro De Estrellita Siguete colgando de mi color Perro 5-3 Señores y señoras ¡Listo fue para La Arena en exclusiva! YouTube Oye, sí, no hombre Material exclusivo para aquí Nuestro canal de YouTube La Arena Y pues muchas gracias Por todo este trabajo bonito Que estamos haciendo Y más luchas Con estas invitanas Pues no ¡Ay, sí, no hombre! ¡Hacemos a ver ustedes los programas! Oye, estuvo buenísimo La verdad Para la otra Lo hacemos con los dos Con Cibernéticos Sí, vamos a ver Puedes sacar muchas cosas No, es que traemos cada vez Con los invitados Con los enamorados Oye, Gordo Aquí ya le corto, ¿no? No, no Esto está buena Ya después Hay muchas cosas Que se pueden sacar Para historias Eso es lo mejor No, bueno Pues ya vamos a cortar Muchas gracias chicos Y se subimos al canal Aquí detrás de cama No todo La falta de juventud De verdad Aquí esta cámara especial Vamos a hablar Ya está tele Ya, ya está No se dice Ya, ya está quieto Ya, ya está quieto Venga, con todo Vamos a tener un programa Excelente Con estrellitas Estamos muy contentos Gracias a todos Por estar aquí Venga Y vamos a ver Es como química